Quiero recordarles que la cita de este 26 de septiembre es en el Batallón Palacé, desde donde saldrá el ciclo rosario por las principales calles de la ciudad, en honor a los soldados heridos en combate. La invitación es para todos los bugueños para que este sábado 26 de septiembre a las 6 de la tarde participen del primer ciclo rosario de solidaridad del Batallón Palacé. Estamos en la guardia del batallón, salimos desde ahí con un super calentamiento, entonces los esperamos a todos en familia para que participen y apoyen a nuestros héroes. Vamos a empezar el recorrido en la guardia del Batallón Palacé a las 6 de la tarde, seguiremos a la iglesia San Vicente, San Antonio, iglesia Santa Bárbara, Colegio Las Marianas y retornaremos nuevamente al Parque El Vergel con una rumba terapia y la rifa de 5 bicicletas a todos los participantes y asistentes. Los estamos invitando a todos ustedes para que se unan a la campaña del primer ciclo rosario de solidaridad del Batallón Palacé. Recuerden que ellos luchan por ti y nosotros pedaleamos por nuestros héroes. Fe en la causa, Dios en todas nuestras actuaciones. Este sábado 26 de septiembre a las 6 de la tarde, el ciclo rosario de solidaridad del Batallón Palacé.